CONTRA DE IVÁN EN LA FLORIDA. LOS HIJOS DE JUAN GABRIEL BRILLARON HOY POR SU AUCENCIA CUANDO SE LLEVÓ A CABO LA PRIMERA AUDIENCIA RELACIONADA A LA DEMANDA QUE JOAO INTERPUSO EN CONTRA DE IVÁN EN LA FLORIDA. CÓMO RECUERDAN EN LA DEMANDA JOAO PIDIÓ DESTITUIR A IVÁN AGUILERA COMO HEREDERO UNIVERSAL Y QUE EL JUIZO SE REALIZARA EN LA FLORIDA. EL JUEZO SE HABÍA CITADO PARA DETERMINAR SI EL CASO PROSIGUE O SE ANULA, PERO ESO NO PASÓ Y EL JUEZ REPRENDIÓ A LOS ABOGADOS DE AMBAS PARTES. LA LICENCIADA ASANDRA HOYOS AJENA A ESTE CASO NOS AYUDA A ENTENDER MEJOR LO SUCEDIDO. EL JUEZ FECHÓ LO QUE SE LE GAME UN ESTATUS PARA EMPEZAR A ENTENDER UN POCO TODOS LOS TEMAS QUE VAN A QUERER DISCUTIR LOS ABOGADOS EN UNA AUDIENCIA MÁS FORMAL DONDE SE VAN A PRESENTAR EVIDENCIAS Y EL JUEZ JUEZ. EL JUEZ SE HABÍA DETERMINAR SI EXISTE JURIDICCIÓN PARA QUE JOAO TENGA UN CASO PENDIENTE EN EL CONDADO DE BROWARD COUNTY DE LA FLORIDA EN ESTADOS UNIDOS O SI EL CASO DEBE DE MANTENERSE EN MÉXICO DONDE IVÁN EL HEREDERO UNIVERSAL HABÍA UN CASO. LO ÚNICO QUE SUCEDÓ EN LA AUDIENCIA FUE QUE LOS ABOGADOS DE IVÁN AGUILERA LE ENTREGARON AL JUEZ EL TESTAMENTO DE JUAN CONTRAR UNA NUEVA AUDIENCIA. .